Vamos a más de la música muchachos, Caporalito, Caporalito viene borracho cayéndose pero viene para hacerlos bailar en esa noche, que suene bonito esos cuernos hermano, échale Arriba Fátima Charcas, arriba, arriba Panchito, arriba Quinceñero Por ahí viene el Caporal cayéndose de borracho Por ahí viene el Caporal cayéndose de borracho Quitándole a los banqueros, echenme ese toro gacho Lo saló, ya lo lase, tómalo, ya lo tome, echen un pretal, ya se lo eche, bótale hombre, ya lo bote, ya lo bote, ya lo tapote, brinca las tranjas, la brinque, échalo afuera, ya se lo eche, macabres, eso no sé Ahí si no se les enseñaré Ea, 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 muchachos se llama el toro, no se lo dejen llegar, porque ese toro muy blavo no los vaya a revolcar Ahí les mandaré el capote, pa' que lo puedan corear Bueno, vengase, 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 vengase Daniel Simbora Eso en ese ganchudo mi comparito, arriba, arriba, arriba Somos de raza La vaquera colorada y el torito, el amor La vaquera colorada y el torito, el amor Música Me puse a considerar que sus padres serán toro Corto, toma Me puse a considerar que sus padres serán toro Muchas venadas, compadre La salud Ya lo lase Tómalo, ya lo tome, echen un pretal, se lo eche, bótale hombre, ya lo bote, ya lo tapote Venga a las rancas, ya la dije, yo lo fuera, se lo eché, toma cabrezo, solo sé, ahí si no sabes enseñaré Ea, 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 toma, toma, toma Torito, toma, Torito de la barraica, si quieres comer salitre Torito venga a las rancas, papá toro que me viene, papá toro que allá va, mi pensamiento va y viene Mi pecho como es sonseña, yo vivo en un jacalito, por fuera de la muralla